En este momento no hemos podido por completo regular que lleguen este tipo de vendedores, sobre todo a cruceros, donde a primera vista no ofrecen pirotecnia explosiva de gran tamaño, sino la mínima. Sin embargo, personalmente yo he andado en la calle, me acerqué a ellos como si fuera un comprador y ellos en sus mochilas a veces traen esa situación de inmediato. Yo tomaba las imágenes y se las hacía llegar a las autoridades correspondientes para que se acercaran a realizar lo que correspondiera. Sin embargo...